El sistema municipal de aguas y saneamiento de piedras negras trabaja en la reparación de lo que se presume es un caído en la red de drenaje y que obligó al cierre de dos carriles de un tramo de libramiento Fausto Zeta Martínez a la altura del estadio de la sección 123. Desde el pasado fin de semana, automovilistas reportaron a este medio y a la dirección del sistema de agua local el brote de aguas residuales de al menos tres alcantarillas ubicadas en la vialidad del libramiento antes mencionado, por lo que al revisar se determinó cerrar los carriles que van de norte a sur, es decir, que los que vienen de Eagle Pass por el puente internacional 2 con dirección al rancho de La Penitas están siendo desviados hacia la colonia Harold Pape para cuadras más adelante volver a retomar el libramiento. Los carriles que van de sur a norte, es decir, los carriles de la ruta fiscal hacia el puente 2, permanecen abiertos, sin embargo, automovilistas se han quejado del agua estancada y los fétidos olores. Simas analiza ya la solución correspondiente, sin embargo, podría llevar días debido a que será necesario abrir la carpeta asfáltica y la utilización de maquinaria pesada para la reposición de tubería. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.